Pegaso, protege los sueños de todos Corazón rosa Mientras les preparo la reseña de las películas Sailor Moon Cosmos que se encuentra en Netflix les tengo la segunda parte de la entrevista con Cristina Hernández La voz de Chibi Usa que visitó el Perú para el majo Shoujo Fest Así que conozcamos el detrás de cámara del doblaje latino de Sailor Moon Cosmos Me cuesta trabajo pensar que se cierra Siento que no hay manera de que se cierre Algo seguramente porque además Naoko sigue viva Yo siento que eso no se ha cerrado todavía del todo Posiblemente es esta sección Pero es posible, percibo, que pueda existir algo más Siento que mi proceso con relación al personaje ha ido cambiando Mi percepción de todo el producto también ha ido cambiando Al principio me costaba el trabajo entender de qué iba Después cuando llega Patti a ser la directora empiezo a comprender un poquito más Cuando me toca dirigir Cristal ahí me metí a estudiar realmente todo y empecé a ver todo Porque muchas veces nosotros trabajamos en los proyectos Pero no necesariamente somos expertos del producto Somos expertos de nuestra profesión pero no de los productos como tal Los productos tienen que sonar como que sabemos Pero en realidad no siempre sabemos Las historias, de eso se trata Y cuando empiezas a dirigir un proyecto ahí sí tienes que saber Ahí sí te tienes que volver experta del producto Porque todos tienen que hablar una idea Entonces hay que comprender la idea Cuando dirigí Cristal me tuve que sumergir Pero así de dónde viene y cuál es la historia Y cuáles son los hijos y cuáles son los rasgos Y cuáles son los rasgos Todo, de todos los personajes Y ahí amé muchísimo el producto Muchísimo Lo amé muchísimo Pero después vinieron broncas Y yo sentí que el público detestó todos los cambios Y detestó todo lo que había pasado Y hubo muchas broncas Muchas Y muchos conflictos Y entonces aunque amé el producto Me sentí rara Con todo lo que estaba pasando alrededor Y fue como ¡Guau! O sea creo que nunca en la vida me había sentido atacada por el fan Nunca Hasta ese momento Hubo un momento donde me sentí atacada por algunos fans Como de ¿Cómo es posible que haya Este Le haya arruinado El personaje a la señora Rocío La señora Rocío tenía cáncer Yo no la quité Pero hubo todo un cuento ahí muy revuelto Y fue muy complejo Y yo por primera vez me sentí atacada por el fan Lo cual fue como un Mi corazoncito hizo un crash Ligerito ¿No? Porque nunca pasa En general todo el fan que tengo alrededor es súper amoroso Entonces fue como Están confundidos amigos Que los voy a perdonar Porque tienen confusión No me lo voy a tomar personal Los perdono a todos Y esto se irá resolviendo con el tiempo Estoy segura ¿No? Entonces no No respondí ningún ataque Tampoco nunca es mi estilo responder Porque creo que no va así Como tenemos que comunicarnos entre nosotros Y como tenemos que relacionarnos entre nosotros Así que lo dejo un poquito de lado Y ahora que vuelvo Con las películas Que Patty empieza a dirigirlas Patty como que de alguna manera También tuvo un poquito de conflicto Que no fuera ella La directora de Cristal Que fuera yo Entonces que lo retomara Ella se sintió otra vez feliz Y yo también dije Sí, mana, tómalo 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 Ay, tú ve que haces Con tu perro Y lo bañas ¿No? Y dije Sapo Porque pues está más chido Ser actriz nada más ¿No? Y entonces volví a disfrutar muchísimo El personaje La volví a pasar súper bien Me sentí nuevamente muy cómoda Lo cual también me sorprendió Porque pues al final del día La voz de Rini Es súper agudita ¿No? Hace súper agudita Y pues ya pasaron muchos años Y yo lo que quiero Al final del día Lo que comprendo también Que hace una conexión Entre ustedes Y yo Es la nostalgia Y para mí es muy importante Volver a tocar Ese punto de nostalgia En donde Nos encontramos por primera vez O la primera vez Que escucharon al personaje Quiero que vuelvan a sentir Eso mismo Como la primera vez Que lo escucharon Porque tampoco No es que yo haya cambiado mucho Me doy cuenta ahora ¿No? Sigo teniendo las mismas respuestas Sigo pensando de la misma manera Sigo pensando lo mismo Sobre estos eventos Sobre el público Sobre los productos Entonces No tendría por qué cambiar Tanto el personaje ¿No? No he cambiado Así que Vuelvo a tomarlo Y empiezo a sentirme Perfecto Y me siento muy cómoda Así que me gustó Estar otra vez ahí ¿Y te gustaría regresar Y te gustaría regresar si eventualmente No, que se anima Obvio Obviamente Sí, obvio No como directora Nunca jamás Después he visto Como que muchos Mucha gente me ha escrito Y me han dicho No, es que a mí se me gustó Como quedó Cristal Y digo De veras Porque no parecía Parecía que la odiaban Pero bueno Como directora Nunca jamás Como actriz Sí Me encanta el vídeo